que onda mis queridos coleccionandos mis queridos coleccionistas, como estamos? pues el día de hoy, ya estamos preparando la cacería, vamos a ir aquí al tianguis de Oyuya, vamos a ver que hay de este lado, ya que de este lado no había venido a hacer cacería, la verdad a ver si ya se me hace un poquito molesto hablar con cubrebocas, pero bueno, vamos a ver que nos encontramos el día de hoy aquí en este tianguis, mándenme mucha suerte, esperamos que nos encontremos alguna figura de coleccion, o nos encontremos algún tesoro de Hot Wheels, así es que mándenme mucha suerte el día de hoy, Canguis Oyuya ya es lo menos de esta? si mi cariño, este tranquilo de los ocho chicas y esta? la llanta son ya esta? las llantas ya están medio choconas y las llantas ya están medio choconas eeeh no el bolchito el ? mas caro? cas pleasing si ya de aqui mira, de aqui para aca 80 y 70 y 100 los taxis? ya de por aqui los costum, de 25 los de enfrente no mas los de enfrente muy despelerado esta tiene llantas de greening esta cuanto? 100 pesos este tambien tiene llantas de greening esta chido esto de cuando tienes el bolito? estos de aqui de 80 que te guste los de aqui de tostón ese 100 igual 100 pesos 100 pesos y este? esta es de 70 100 pesos de matchbox 2014 si no esta la doy en tostón o tengo aqui la tengo en 80 no? ya lo menos de esa? esta si de 80 la de 20 el 2014 el 2014 los de CARS Ya los de cars normales la traen cuando se te dice. El chido a la tumba. ¿Cuánto están los ID? El arca de 200. ¿Cuánto? ¿200? 190. Ah, miren aquí tenemos de los ID. De los de cajita. Están buenas estas piecitas. 190 pesos. Están dejando estas piecitas. Esta Volkswagen está chida. ¿Y esta Volkswagen? 190 igual. 190 pesos. Están chulas estas piecitas. También tenemos aquí al Motosaurus. ¿A dónde está trabajando? Es un Volkswagen. ¿Cómo ven las piezas? ¿Están baratas o caras? ¿Cómo se les hacen? Son unas buenas piecitas. Vamos a ver qué encontramos aquí en el botadero. A ver si algo nos conviene. ¿Cuánto están estas piezas? 30 pesos. 40 pesos. 30 pesos. 30 pesos. 30 pesos. Está chida esta piecita. Ya del 2016. Me antoja esta piecita. Llevármela. Hasta si no la tengo. Vamos a ver qué podemos encontrar de este lado. Aquí. Cheque nada más este Dodge Charger. Está chilo también esta piecita. Nosotros tenemos la variante. Este que es. En TH. TH básico. La verdad está muy chido también este Daytona. ¿Este cuánto? 30 pesos. Todas las piezas de 30 pesos. Es una buena pieza este Daytona. La verdad está muy chido. También tenemos aquí también el de Cruella. Básico. De este lado. Nada me llamó la atención. Los hay dice. 190 pesos. Ven su. Un lapicito de este lado. Esta lapicita. El Tesla. Una buena pieza. 190 pesos. Ahí pongan en los comentarios si se les hizo caro o baratos. No habíamos visto estas piecitas que tenían aquí arriba. De la Liga de la Justicia. Cheque nada más. Aquí están los bochos. Yo que tengo ganas de llevarme el día de hoy un bochito. Si igual y nos llevamos alguna pieza de estas. Y a ver si en el camino encontramos una. Una piecita. Que nos convenga. Miren aquí ya tenemos la Ciclón. Esta ya la tenemos en nuestro poder. Aquí tenemos también el Volkswagen Veeder. Es una buena pieza. Vean. Chequen también este. El Porsche está chulo eh. De 2016. Buena piecita con este Porsche. Esta también es una pieza de las nuevas. El Ford Yeti 40. Una buena pieza. 2000. Pues no habíamos checado aquí. Y miren lo que encontramos. La Hello Kitty. Las van a dejar en 100 pesos. La verdad. No la he encontrado más barata. En ningún lado. Pues el día de hoy. Creo que. Pues. Me la voy a tener que llevar. Hay buenas piezas eh. Había. Había visto también el otro. Este bochito. El Volkswagen Veeder Custom. La verdad. Es una buena pieza también. Esta. Esta pieza no la tengo. Es una buena piecita del 2016. Está. Está chida esta piecita también. Aquí eh. Y ya vimos algunas. Piezas premiums. Que tienen de este lado. 100. 100 pesos aquí. Y pues de aquí. Pues nada. Me llamó la atención. No hay nada que me convenza. La verdad. Hoy tuve ganas de venir por un VW. Aquí también tenemos el Volkswagen. Y ahora tenemos esta pieza igual. Pero no encontré nada interesante. De este lado. Y los costos ahora sí. Que en el primer puesto. No le bajó. No le bajó a sus combis. Y pues por esas. Por ese precio de casi. 80. 100 pesos. Pues mejor me llevo. Me llevo esta pieza. Ahí pónganme en los comentarios. Si se les hizo caro o barato. Pero. Ya saben que esta pieza. La están vendiendo arriba de los 150 pesos. Y pues por 100 pesos. Pues la verdad. Me la voy a regalar. Ya que mañana es el día de mi cumpleaños. Los queridos coleccionando. Y vamos a seguir dando vueltas. Pero. Vamos a llevarnos esta pieza. Ok. 1200 pesos. 1200 esta? Ya con ganas cuánto? Sí. Mande. Con ganas cuánto? De esa? Sí. Como 200. 200. 200 menos? Sí. Segundo. Creo que salió. Ah creo que salió 1.200. Sí. 1200 pesitos. Esta piecita. Collectors. Esta piecita de macho. De 1.695. De coca cola. Es una buena piecita también. Entonces cada jueves lo encontramos aquí. Cada jueves. Para darnos una vuelta. Y este también. Mira nada más. Este le dieron cuenta con los rines. Ah con los rines. Ya ven este. Viven. Están buenas las piecitas. Muy buenas. El próximo jueves igual nos echamos una vuelta. También tiene por ahí unas piecitas. ¿Va a traer más? Yo creo que sí. O ya nada más con esas? Cada. Cada ocho días traen cosas diferentes. O me vienen y me ofrecen. O sea cada ocho días. Ok. Gracias. Órale. Pues el día de hoy nada más nos llevamos esta piecita. Traía ganas de. Déjenme bajo el cubrebocas. Ahorita que ya andamos solos de este lado. Porque. Luego no puedo hablar. Muy bien. Pues ya. Terminamos. Este tianguis se llama el tianguis de los picos. No es el de Apatlaco que estaba yo diciendo. O Coyuya. Por aquí también están las cercanías. Este es el de los picos. Me dijo. Me dijo el chavo que me vendió esta. La combi. Miren la verdad yo no la he encontrado más barata. ¿Verdad? Y pues ahora sí que ponganme ahí en sus comentarios. Si ya la han encontrado ustedes más barata. Más caras. Pero pues la verdad. Ahora sí que. Si les gusta la pieza. Pues también llévensela. ¿No? Espero les guste el video. Ya saben. Denle like. Suscríbanse. Pendientes para. Esa piecita M2 que viene. Que va a estar chulísima. ¿Eh? Así es que. Igual y sean dos piezas. Entonces pónganse. De una vez a suscribirse. Para llevarse esa piecita. Y la verdad. Ahora sí que. Ya tenemos aquí. Nuestra cool combi de Hello Kitty. 100 pesitos. Y pues nos vemos. Mis queridos coleccionandos. Espero les haya gustado el video. Denle like. Y apoyen este canal. Que es su canal. Que ya. Casi llegamos a los 400. Ya casi mis queridos coleccionandos. Entonces pues. Espero les guste el video. La verdad estaba pequeño el. Lo que es el tianguis. De los picos. Aquí en Iztacalco. Y pues ya. Vamos a andar dando vueltas por aquí. Por los tianguisitos. El de Coyulla. En estos días. Entonces pues. Hoy hicimos la prueba. Está un poquito pequeño. En este último. También encontramos piezas. Algunos tesoros. ¿Eh? Encontramos algunos tesoros. Entonces. Hay que venirnos preparados. Porque. La verdad. Algunos si se cuelgan con. Con los precios. ¿No? El del primero. Pues no le bajó. No le bajó el. El precio. Pero pues bueno. Cada quien sabe. ¿No? Y pues mejor me llevo esta pieza. Que casi casi. Están al precio. Nos vemos. Suscríbete. Y. Déjame tu comentario. Y. Tu respectivo. Y valioso. Like. Nos vemos. Coleccionandos. Bebociguáramos. arigado, Notizazdonos. Por favor, Escúe. Los tresos. A continuación. Tus reyesos. Los dos. Los. Los efectos. A continuación. Son. Gracias.